hola soy nani hoy tenemos aquí un vídeo de slot que bueno últimamente no estaba poniendo muchas cosas de slot los más antiguos del canal sí que sabéis que he ido subiendo poco a poco vídeos de los paso a paso de los coches que tengo de slot de scalestrick bueno entonces he ido poniendo fotos de cómo he ido modificando carrocerías decoraciones y así normalmente lo que hago es que cojo coches de scalestrick o ninco o carrera de coches de slot y bueno les modifico las decoraciones y hago decoraciones que no existían creándole las calcas con photoshop y después imprimiéndolas en papel de calca o bueno directamente modificó las carrocerías y hago coches que no existen o también adaptar carrocerías normalmente de escala 1 32 adaptarlas para un chasis de slot para poder correr en pistas yo aquí como estáis viendo en estas imágenes estas fotos en su día me hice una me hice una pista bastante grande de scalestrick estos son pistas de la marca scalestrick de las antiguas y bueno es un circuito bueno era un circuito bastante grande bueno grande para lo que para lo que cabe dentro de la habitación la recta tiene unos 2 metros 80 y algo vale no llega a tres metros pero bueno como veis tiene también un creo que era un metro 20 de altura o sea una pista bastante grande muy revirada por eso con muchas curvas cerradas y tal pero bueno bastante bien como no la usaba mucho la verdad porque bueno la hice en su día y bueno un poquito sigue corrí pero bueno ya está tampoco no la usaba hacía bastante tiempo he decidido desmontarla como veis estaba bueno estaba medio acabada medio no la empecé a decorar bien y tal pintando los carriles pintando pianos poniendo vegetación pero había muchos trozos que no no la llega a acabar y bueno como digo no no la uso mucho y he ido cambiando la habitación y bueno como realmente lo que me hace falta son más vitrinas bueno más almacenaje para poner las figuras de gundam transformer y así al final hecho como una segunda línea de vitrinas un poco más abajo y entonces he reducido la pista que bueno sigo teniendo ahora una vista mucho más pequeña que no está no es tan chula pero bueno os voy a explicar aquí más o menos como la he cambiado y bueno y cómo ha quedado ahora la nueva pista aunque es un poquito más pequeña aquí más o menos se ve la estructura que ha dado ahora que como se ve bueno no es la mitad pero casi casi de largo sigue siendo de 2 metros 85 creo que es pero bueno la altura como veis se ha reducido mucho son apenas 80 centímetros pero bueno da para poner una pista he hecho el diseño con el slot track de signer este programa para para crear diseños he vuelto a utilizar pits pistas de la marca escales y tengo también pistas de la marca nico que son más buenas pero son más anchas entonces me cabría todavía menos circuito entonces bueno he puesto con pistas de escales que son un poquito más pequeñas un poquito más estrechas entonces puedo hacer un recorrido un poquito más bueno un poquito más largo que como veis ahora quedado muy cortito igualmente he puesto unos cruces de pista para intentar igualar carriles pero bueno no lo he calculado bien vale porque como veis un carril hace 625 y el otro carril hace 674 o sea no están equilibrados pero bueno da igual como tampoco no es solamente para para poner a andar mis coches que ya que tengo unos ciento y coches de escales como mínimo que puedan hacer una pequeña rodada y bueno como veis aquí pone que mide de ancho 282 y de altura bueno de estos 77 vale que más o menos cabe en la estructura nueva que le he creado esa estructura igualmente ahora se plegará contra la pared igual que estaba antes y quedará como disimulada debajo de la vitrina para este nuevo circuito lógicamente voy a utilizar las pistas que ya tenía son pistas bueno de diferente procedencia de diferente antigüedad pero bueno son pistas bastante viejas o sea que lo que voy a hacer es hacerles una limpieza como veis tienen la pintura anterior de cuando hice la otra pista entonces bueno la pintura no se la voy a quitar pero lo que sí que voy a hacer es hacerle una buena lijadita una lija fina por eso una lijada final los carriles porque bueno es muy importante que las escobillas de los coches tengan buen contacto con la superficie metálica y ya que estamos otra cosa que le voy a hacer como veis esto realmente no hace falta hoy menos en un circuito tan pequeño pero bueno estoy reforzando las uniones vale estoy soldando cables por debajo de entre pista y pista para que bueno la en principio la corriente pasa por por las uniones de metálicas entre los entre los carriles pero por debajo le estoy soldando estos cables y así me aseguro de que no va a haber ninguna caída de tensión ningún ningún fallo y va a haber una una corriente estable en todo el circuito y también uniéndolos todas las diferentes secciones a un punto central de conexión lo siguiente es que he hecho como una estructura de cartón madera poniendo más o menos la superficie que va a cubrir el circuito lo he elevado un poquito con los listones de madera por debajo y bueno con fuam con bueno con la pistola está de poliuretano que de esta espuma que se infla he ido rellenando más o menos toda la parte inferior y así también estoy usando trozos de espuma que ya tenía por aquí del otro circuito desmontado y bueno los voy recortando lo voy pegando para que hagan bueno estilo montaña sobre el precipicio o así para hacer después un poco de escenografía después como veis he pegado ya directamente la pista encima de estas tablas de madera con un poco de estas de cola bueno de cola de estas como de especie de silicona de adhesivo de montaje le pongo todas estas bebidas por encima y está el cartones de leche para que pesen y así no se mueva el circuito y se quede bien bien pegado y lo siguiente como veis sería como una central de conexiones que aquí es donde llevan unidas todas las pistas bueno todas las secciones de pista para que como digo que no haya ninguna caída de tensión en ninguna parte del circuito algo muy importante en estas pistas y sobre todo en estas pistas que son tan revidad son los los pianos para que los coches bueno no se salgan y no se les quede la rueda encallada es muy importante que tengan una superficie plana para que los coches puedan como acortar las curvas o derrapar por la parte exterior de las curvas como comprar tantos pianos sería caro y bueno y tampoco ahora mismo no los tengo ni nada lo que hago es como dice en la pista anterior que lo que hago es que cojo una colchoneta de estas de camping una esterilla estas de camping que más o menos tiene el mismo grosor que las pistas y como es como una esponjilla es muy fácil de recortar le marco la silueta con un rotulador y entonces recortó la silueta y así los ajustó justo a la medida que yo quiero entonces hago como unos pianos pero bastante más grandes ocupando bastante superficie que bueno permiten que los coches se acorten un poquito y pisen por fuera de la pista sin perder tracción ni nada así después aparte de eso pues bueno como veis voy poniendo papel que son bueno son clínex de estos pañuelos de papel con cola blanca los voy mojando humedeciendo un poquito para que vayan cogiendo con un poquito de textura de piedra y así diferentes capas en toda la superficie del circuito después de haber dejado esta primera capa de papel para hacer el inicio de las piedras y la tierra y tal le añado un poquito de tierra está bueno de modelismo para que son como pequeñas piedrecitas en diferentes partes del circuito porque son partes que irán con un poquito más de tierra y bueno ya empieza a preparar para la pintura para pintar las pistas lo que hago es con cinta de mascarar tapo todos los carriles metálicos para que no se manchen de pintura porque si no no funcionaría y directamente pues a spray negro pues hago una primera imprimación de toda la del recorrido de la pista para que quede toda negra después más adelante lo que hago es unos pequeños parches cuadrados con cinta de mascarar también porque voy a pintar en grises en principio el asfalto tiene diferentes tonalidades y yo voy a hacer que sea como grises lo que pasa que se verán como parches de asfalto más moderno un poco más oscuro aparte de eso también es más caro para hacer las líneas las líneas de borde de pista después hacer un poquito zonas un poco más anchas para pintar los pianos unos pianos rojos y blancos y y y y y y y y como veis hay una parte de arriba a la derecha que no la he pintado de asfalto la he dejado pintada como tierra como si el circuito originalmente yo siguiese recto pero los coches realmente van a ir a la izquierda por ese tramo y todo de tierra bueno, pero va más que nada por hacer unas fotos de los coches que son de todo terreno o que van por tierra porque realmente la tracción es lo mismo, solamente que está pintado en marrón y ya está, como veis he pintado un poquito la tierra de un color marrón un color más oscuro, más rojizo las piedras en gris después de esto lo que hago es con pintura negra muy diluida como una especie de tinta negra lo baño todo, sobre todo las piezas grises de piedra entonces como que le da un poco más oscuridad después de eso con el mismo color gris vuelvo a pasarle un poquito pero con menos pintura solamente para realzar un poquito los rebordes de piedra y que quede como más oscuro en el interior después de ese mismo gris pues lo mezclo con un poquito de blanco para hacer unos brillos todavía más fuertes en la piedra y más o menos así, en las partes marrones lo mismo voy haciendo como diferentes tonalidades de marrón después de eso pues empiezo a añadir detalles como las barreras estas de autopista pintadas en plateado esa carpa y esa furgoneta que tenía por aquí también estos conos como para delimitar el circuito y después de eso pues ya empiezo con la vegetación pongo un serrín verde estos de pesebre en realidad por prácticamente toda la superficie le añado un poquito de césped de este de ferroviario un poquito más claro otro un poquito más oscuro utilizo los mismos árboles que ya tenía en el otro circuito que en realidad son alambres con un poco de cinta alrededor y con esta especie de musgo también de maquetismo añado estas ruedas, estas pilas de neumáticos con carteles que son también de Scalester que los tenía en el otro circuito y bueno así todo detallando pues un poquito más alguna señal de tráfico y poquito más buscando he encontrado estas figuras que son de la marca Carrera que las compré en su día para el circuito y nunca las llegué a poner pero bueno a ver si esta vez con este circuito nuevo las coloco son bastante simples incluso algunas están sin cabeza no sé qué hice con ellas la verdad me faltan algunas porque creo que venían más en el pack pero bueno como ya están pintadas no las voy a pintar más total para lo que sea poco que se van a ver ya están suficientemente detalladas pero bueno para que tengan un pelín más de realismo voy a hacerle como un lavado de tinta negra para que queden con un poquito más de sombras y tal después con un algodoncillo con alcohol limpiaré las partes que hayan quedado demasiado oscuras y con eso ya las tendré listas para poner en la pista y prácticamente eso es todo bastante rápido pero bueno ya os digo que esto han sido muchos días de trabajo muchas semanas y bueno aquí como veis he ido poniendo algún detallito más con pintura negra he hecho como algunas marcas de frenada en las curvas o acortando los pianos bueno he ido modificando un poquito las hierbas poniendo algunas hierbas altas más igualmente bueno habrá que repasar alguna zona cuando me dé cuenta si ha quedado peor los muñequillos ya están puestos más o menos por el circuito un poco más adelante un poco más atrás y más o menos eso sería la pista tiene sus barreras laterales los pianos la bueno la vegetación y tal y bueno yo creo que no ha quedado mal como digo es un circuito que es bastante más pequeño que lo que tenía antes pero bueno como tampoco voy a usarlo mucho como mínimo para que los coches puedan hacer una pequeña rodada y pueda mover mis coches de slot y que no estén siempre en la estantería pero bueno más que nada bueno que sea un poco como una especie de circuito escénico que bueno yo creo que queda chulo y también se vale para hacer algunas fotillos aunque bueno ya sabéis que soy muy malo haciendo fotos pero bueno aquí tenemos la caja de conexiones que no os la he explicado pero bueno es una caja de conexiones bastante simple es con tres bananas y como se ve hay bastantes conexiones que realmente hay algunas que no se usan porque son de la pista anterior pero bueno básicamente aquí es donde se conecta la corriente con dos transformadores independientes uno para cada pista para que no haya problemas de tensión entre un coche y el otro se conecta el mando con tres bananas y bueno y tengo un interruptor aquí arriba de izquierda y derecha que me permite hacer que el carril vaya en una dirección o en la contraria para hacer como en vez de dos pistas como si tuviese cuatro puedo ir hacia la derecha hacia la izquierda o si hacia delante o hacia atrás en el circuito este es uno de los mandos que utilizo que bueno como se ve es un mando Parma de los más sencillitos pero que vi tiene tres bananas que lo que hace es el freno tiene bueno cuando sueltas el gatillo el acelerador como que hace un pequeño cortocircuito en el último momento y hace que el coche se frene no sigue con la inercia y bueno se usan bastante en competición bueno mandos más buenos que estos pero estos de tres bananas y también se ve aquí el contador carrera que bueno se puede quitar que bueno solamente es como una especie de cronómetro pero cuenta vueltas y bueno la verdad es que es bastante divertido para saber los tiempos de vuelta y de fondo pues tenéis las primeras vueltas por la pista acabadas con este se utiliza kickcar y bueno la verdad es que bastante bien había estado probando la pista mientras la montaba también para asegurarme de que los peraltes y así que fuesen correctos para que los coches no se saliesen y que fuese todo bastante bueno que todo funcionase bien porque a veces si la pista está muy inclinada o bueno o pones algo mal como que el coche no va bien no se sale muy recto y bueno más o menos funciona bastante bien y nada aquí con estos planos que no se ve nada del coche corriendo por la pista después de esto pues me puse a probar categorías y es que como digo tengo yo que sé más de 100 coches y bueno los tengo más o menos clasificados muchos están de serie tal cual están comprados pero la gran mayoría están modificados por mí ya bueno sea de estética de decoración o incluso de carrocería o tal entonces los tengo un poco como por categorías de la realidad tanto los coches de rally como los coches de circuito entonces bueno aquí se ven unos cuantos que he elegido para hacer pruebas de tiempo a ver que tal porque como digo tengo modificada también la mecánica los coches menos potentes en la realidad le tengo puesto con motores de Scalestrick menos potentes los más potentes pues con motores más potentes los que son todavía mejor con material calibrados ejes calibrados llantas de aluminio coronas y todo un poquito mejor un poquito modificado para que hagan mejores tiempos igualmente en este circuito bueno es un circuito muy muy pequeño aunque tiene una recta de 3 metros casi bueno 280 pero bueno es una recta que tampoco no es para tanto y como digo es bastante revirado y tal o sea que los tiempos realmente no es que sean muy allá aquí se ven los coches que he probado se ve un Z un Nissan Z que sería la versión bueno los coches de calle para hacer una idea del tiempo después vemos un Toyota Celica que es un grupo A que bueno en realidad está prácticamente de serie tal y como es el Toyota Celica de Scalestrick después tenemos un Renault 5 un Maxi Turbo un Tour de Cors pero está modificado es en la carrocería de Scalestrick pero en realidad el chasis es Ninko lleva un motor NC6 lleva material calibrado o sea es bastante potente lo que pasa que claro es un coche muy pequeñito y es un poco difícil de llevar tal y como eran los grupo B en la realidad el Toyota Celica por ejemplo era 4x4 y este Renault 5 es tracción trasera igual que era el coche real después tenemos un Mitsubishi Lancer de Luis Climent que este es un grupo N que bueno es un coche puesto de serie prácticamente que corre poquito al lado tenemos un Ford Puma Kit Car que es una carrocería de resina decorada por mí con la decoración oficial del Puma y con bueno lleva mecánica Ninko pero bueno con motor NC5 que es un poquito menos potente al lado tenemos un Shara un Shara Kit Car que bueno es un Shara World Rally Car modificado por mí también en carrocería ensanchado modificado los focos y de mecánica también lleva mecánica Ninko pero también con motor NC5 al lado tenemos un Toyota ay perdón un Seat Córdoba World Rally Car de Scalestric lo mismo también tiene el chasis modificado tiene también con motor NC6 no aquí tiene un Team Slot que es un poquito más potente que el NC5 y chasis de Scalestric al lado tenemos un Seat Córdoba del Dakar un coche estilo ride que de bueno es una carrocería de resina de chasis lleva el motor NC7 de Ninko que lleva la guía basculante justo al lado tenemos ya los coches de circuito tenemos este Nissan Skyline LR32 que en verdad es una maqueta estática de plástico pero que está modificada y está adaptada a un chasis de Scalestric con tracción 4x4 al lado tenemos un Subaru Empresa el de Cusco que también es una maqueta estática adaptada a un chasis en este caso un chasis Diablo con mecánica Ninko con motor NC5 al lado un Toyota Supra de Ninko que está prácticamente de serie pero tiene motor NC6 de Ninko y al lado un Audi de la DTM de Scalestric que lleva el motor el turbo pero bueno material todo lo demás prácticamente de serie llevan prácticamente todos con las trencillas un poquito más blandas pero bueno como digo cada uno tiene sus especificaciones y el último es el Bailey el Speed 8 una barqueta un LMP de Le Mans que es todo mecánica slotted con todo calibrado con muy buenos acabados y muy caros vale o sea en principio tendría que ser el mejor coche pero si pasamos a los tiempos como digo esto es un circuito muy pequeñito y como veis los tiempos son un poco extraños y bueno aquí tenemos un poco el resumen de los tiempos que conseguí tampoco muchas vueltas no están muy exprimidos pero bueno esto es lo que salió y hay resultados un poco extraños el coche de calle el Z por ejemplo hizo 4 segundos 38 en completar la vuelta que bueno es un coche de calle normal el grupo N hizo 4.28 que bueno es lógico un grupo N es como un coche de calle bastante potente y con más medidas de seguridad pero prácticamente como un coche de calle potente después el kit car el 1600 hizo un 389 aquí ya se nota un cambio porque bueno los kit car pese a ser los F3 estos eran bastante potentes bueno son coches de competición ya después tenemos los kit car los F2 los que son de 2 litros que consiguió el Shara kit car un 369 que es un tiempazo vale hay muchísima diferencia después el grupo A de rally es un coche bueno 4x4 aunque es más antiguo en la realidad hizo un 395 que bueno quizá un poquito lento pero bueno más o menos ya sería eso porque un kit car de los más modernos puede que sí que fuese más rápido con un grupo A realmente el grupo B hizo un 388 que no está nada mal pero bueno es un coche que es bastante potente pero difícil de controlar porque es bastante chiquitito este R5 y la verdad es que está bastante bien pero la decepción viene con el World Rally Car que en este caso era este Shara con mecánica de Ninko y que solamente conseguí hacer un 373 o sea estuve por detrás de los kit car del Shara estamos casi como en la realidad en aquel bueno Tour de Course o Rally de Cataluña que en pruebas con bueno reviradas y con asfalto seco y con buen agarre ha resultado que el kit car pese a ser solamente tracción a las dos ruedas y el World Rally Car ser tracción a las cuatro ruedas ha resultado que es más rápido el kit car la verdad es que me hace gracia que esto pase también en el circuito de Scalestrick pero bueno no podría ser pero ha pasado después como anécdota el coche de Ride de el Seat Córdoba este de Dakar ha conseguido un 474 realmente es muy muy lento pero bueno este coche lleva un motor que no es muy potente pero sobre todo es que es muy alto porque este coche lleva bueno lleva la guía basculante y tal porque está pensado para circuitos de Scalestrick con piedras y tal y bueno realmente aquí es bastante difícil de hacerlo ir más o menos bien por el circuito tampoco me esforzé demasiado pero bueno ha hecho un tiempo bastante malo que incluso es peor que el coche de calle o sea que bueno podría esforzarme un poquito más pero bueno este es un poco anecdótico si pasamos a los coches de circuito el grupo A que más o menos sería como un grupo A de los de Rally pero adaptado a circuito hizo un 389 o sea que realmente está bastante cerca del grupo A de Rally que bueno más o menos ya eso en este caso era el Skyline que era 4x4 y han hecho un tiempo bastante parecido pese a que bueno es una maqueta estática con un chasis adaptado y tal todos estos tiempos hay que contar que son modificaciones mías hechas aquí en casa artesanalmente después están los GT300 que son coches de circuito del campeonato japonés que son de unos 300 caballos hizo un 389 que bueno un poquito raro porque ha hecho más o menos el mismo tiempo que el kit car que el 1600 que sería un poquito lento pero estamos en lo mismo estamos en una pista que es bastante pequeña y revirada si esto fuese una pista bastante más larga o con curvas más abiertas pero sobre todo con más rectas hubiese hecho bastante mejor tiempo que no los de Rally pero bueno aquí ha pasado eso que es como meter coches de circuito rápidos en una pista de Rally pequeña porque el GT500 que sería más potente de unos 500 caballos ha hecho un 377 que no está mal pero está por detrás incluso que los Google Rally Car que los Google Rally Car de esta época tenían unos 300 caballos o sea que bueno más o menos queda un poco raro el coche de la ETM realmente no lo tengo tan preparado como el Supra va un poquito peor el de Scalessic y aquí he conseguido un 382 que bueno está un poquillo mal pero bueno pero la decepción absoluta es cuando he puesto el LMP la barqueta prototipo de Le Mans y solamente he conseguido hacer un 405 casi bueno no es peor tiempo pero vamos es malísimo pero bueno como digo la barqueta es el Bentley y esto es un coche de velocidad si esto fuese y tuviese una recta larga se los funde pero vamos tiene muchísima velocidad punta pero claro una recta tan pequeñita no da para más aparte bueno hay curvas cerradas y también hay un poquito de desnivel entre subida y bajada y el LMP es un coche bastante grande bastante ancho y bueno y largo entonces como que le cuesta un poco ir tanto por subidas y bajadas o sea que bueno realmente ha sido un poquito de decepción pero bueno es lo que toca en este circuito tan pequeñito y aquí tenemos este coche este Mitsubishi GTO este 3000 GT que esto es un invento que hice yo pero es el coche que tenía el récord en mi pista anterior y bueno tenía que probarlo a ver si conseguí hacer el récord también esta como veis es una bueno es una carrocería de resina que me hice yo con un molde le hice de la decoración de Puma ese coche corrió en la Super Taiku japonesa en la realidad como veis el chasis lleva un chasis de GT de Ninko está recortado lleva un motor NC6 encintado lleva bueno trencillas la guía con muelle lleva que más bueno las ruedas de aluminio las ruedas traseras con los tapacubos las delanteras son de plástico lleva neumáticos más blandos lleva el motor en ángulo lleva corona los ejes son calibrados lleva un invento de tracción 4x4 por gomas el chasis está libre para que la carcería bascule o sea que bueno es un engendro bastante importante y con este tenía el récord anterior y sí lo conseguí conseguí hacer un récord de 3.65 superando al Shara Kid Car pero realmente fue muy difícil le tuve que esforzarme mucho o sea que bueno este coche es lo mismo como tiene un motor NC6 es bastante bastante más rápido en rectas en circuitos de velocidad y aquí la verdad es que sufrí un poco pero finalmente lo conseguí y he conseguido hacer otra vez el récord con este Mitsubishi GTO de Puma y nada eso sería todo espero no haberos aburrido mucho con mi nueva pista de Scalestrick mi nueva pista de slot os dejo unas fotos finales como digo soy bastante malo haciendo fotos pero bueno he sacado aquí unos cuantos de mis coches para hacerle unas fotos aquí en el nuevo circuito cada uno un poquito en su temática de más de tierra más de circuito en los pianos y tal y nada eso ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo no sé si se ha hecho muy largo o muy aburrido lo siento pero bueno eso ha sido mis últimas semanas montando esta pista la verdad es que bueno yo creo que ha quedado chula no ha quedado perfecta pero ha quedado bonita y bueno y funcional puedo hacer mis carreritas por aquí y ya está eso ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis like suscribiros y activar la campana para más nos vemos que os lo que ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.